El Comité Central Electoral entregó a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador el informe de los seleccionados para ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura. En total, hay 24 abogados inscritos para la magistratura y 20 para ser concejales. Seguimos en la preparación que nos permite el reglamento, para lo cual estamos facultados, que es preparar la elección y siguiendo, continuamos con el trabajo de formar las juntas receptoras de votos con sus miembros. Las elecciones serán el próximo 21 de febrero y los aspirantes ya pueden iniciar con su campaña, por lo que la FEDAES hizo un llamado a realizar este proceso de la mejor manera posible. Este día damos el banderillazo para que cada uno de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia y el Centro del Consejo Nacional de la Judicatura empiecen a dar su propaganda y a hacerla en cada uno de los departamentos a la cual tienen que asistir. Además, la FEDAES lamentó algunos comunicados de aspirantes a candidatos, donde cuestionan el proceso de elección. Pediría yo a estos colegas que se eviten ese tipo de conductas, que se porten como abogados serios y que realmente crean en la legalidad del proceso, porque es lo que estamos apuntando y nuestro principal compromiso es con el principio de legalidad. De los candidatos elegidos, se escogerán a cinco magistrados para la Corte Suprema de Justicia, que entrarán en funciones el 1 de junio. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.